Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a Fred y Becky, las chicas el día de ayer tuvieron un evento bastante bonito el cual nos dio mil años de vida, aquí vamos a hablar con respecto a eso y también sobre una entrevista en la cual Becky nos confiesa algo muy importante, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con la entrevista a la cual Fred y Becky nos comentan algunas cosas, por ejemplo el MC le pregunta a las chicas qué escena ellas se sintieron más satisfechas cuando estaban grabando la serie CAC, en contesta de que le gustó todas las escenas las cuales ellas grabaron, ella menciona de que en realidad todo lo que hicieron en ese momento fue lo mejor que ellas pudieron hacer en ese momento, además de que también Becky menciona que personalmente que si ella que si ella pudiera modificar algo más que todo modificaría algunas cosas con respecto a que ambas se enfermaron a que Becky se torció el tobillo entre otras cosas, menciona Becky que si ella pudiera mejoraría esas cosas como que las cambiaría como sabemos amigos cuando estaban grabando la serie GAC pues lamentablemente Becky tuvo un pequeño accidente ella se torció el tobillo ella estaba malita en realidad pero a pesar de que ella estaba malita pues Becky seguía yendo a grabar sus escenas ve que realmente le tiene un gran cariño a la serie y claro también a su personaje ella iba a grabar sus escenas y recibía el apoyo de todo el staff y también el apoyo de Fren así que bueno vemos ahí Becky super linda ella realmente es una persona la cual se ha esforzado mucho en las grabaciones no para dar todo lo mejor de ella para todos sus fans y claro todos valoramos todo lo que ellas han hecho realmente pudimos ver la tremenda química que tienen Fren y Becky así que digamos ustedes qué opinan con respecto a lo que las chicas nos comentaron en esta entrevista ahora hablemos sobre este evento privado que tuvieron las chicas con algunos fans afortunados este este fue un evento privado en realidad así que les voy a compartir algunas cosas que los fans mencionaban en las redes sociales por ejemplo mencionaban de que en realidad Fren este en el evento ella está hablando con mucho entusiasmo que las chicas se veían bastante alegres muy lindas ellas además de que se menciona de que de que Fren y Becky les decían a los fans de que por favor comieran vegetales y amigos de las chicas súper preocupados por sus fans mencionando de que por favor coman vegetales además de eso también en una parte del evento este se menciona de que Fren y Becky bueno de que Fren básicamente estaba estaba probando un postre al parecer ella estaba probando un postre entonces cuando ella lo probó le pareció demasiado dulce demasiado este rico y pues básicamente como le gustó tanto ese postre ella le dijo a Becky de que también lo probara pueden ver aquí de que ya les señala como diciendo prueba eso prueba eso porque está delicioso no y pues vemos de que hay Becky además también los fans tuvieron la suerte de tomarse algunas fotos con Fren y Becky qué emoción qué emoción qué felicidad y también les comento que en otra parte del evento Fren y Becky estaban ahí comiendo y pues una fan le dice a Becky de que por favor diga la palabra menú en inglés entonces cuando cuando Becky lo dice pues ella empieza a reírse no se estaba riendo porque como que menú en inglés es como decir que te coqueteo o algo por ahí no entonces Becky sí entendió eso pero Fren no entendía Fren está un poco confundida como dijo que no entiendo y claro Becky muy linda muy amable ella le está explicando a Fren lo que significaba pues esa palabra no así que bueno las chicas ahí súper lindas divirtiéndose y con bonitos momentos con sus fans ya por último les comento de que Becky confesó algo bastante importante Becky mencionó que ella va a seguir estudiando para obtener una maestría ella dijo de que le gustaría estudiar leyes y también actuar o sea que quiere estudiar derecho no ser abogada Becky una abogada y mencionó que va a estudiar derecho en las mañanas y que en las noches será actriz así que bueno vemos de que Becky realmente tiene muchas metas muchos sueños y sus fans siempre la vamos a apoyar a nuestra querida Becky estoy segura que todo lo que ella se proponga lo va a cumplir así que no se olviden de seguir apoyando a estas bellas chicas las cuales ya nos han robado el corazoncito digan ustedes qué opinan sobre estos lindos momentos que las chicas tuvieron en este evento privado con algunos fans con fans afortunados que hermosas las chicas súper lindas muy amables ellas con sus fans se tomaron muchas pero muchas fotos estuvieron súper súper cerca de Becky y Frank así que bueno digan ustedes qué opinan sobre estos momentos y cuál fue su momento favorito también les comento que el día de hoy pudimos ver a las chicas en una sesión de fotos ambas están trabajando ahora con la marca Intuic en la cual esta es una es una marca coreana si no me equivoco de un lápiz delineador y vemos a la chica súper linda súper hermosa como ustedes pueden ver así que bueno vemos de que tienen ahora ellas bastantes eventos y son imagen de muchas marcas en realidad y los fans están muy orgullosos de las chicas así que le decíamos todo todo lo mejor ya seguir apoyando a Frank y Becky una pareja la cual ya nos ha robado el corazoncito realmente ellas se quieren se apoyan mutuamente siempre se animan no así que bueno déjenme comentar ustedes qué opinan sobre estas bellas chicas y ahora si terminamos el vídeo con esto terminamos el vídeo por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes primero pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho y